muy buenas a todos hola a todos por aquí estamos dando una vueltecita lo que viene siendo bueno ya lo veis ¿no? me ha hecho una gracia una gracia enorme mira una cabra como me gustan los animales como más gustan los animales y playinas pues sí aquí el sol me da de cara completamente pero estamos dando una vuelta acordaros que si llegamos a 100 suscriptores me baño en diciembre en la playita para vosotros como me gusta el campo lo que hay una de mierda a veces que no mola no mola acordaros eh que me baño en la playita así que voy a dejar un poco de imágenes de por aquí por donde estoy caminando mirad como mola eh si señor no mola no mola no mola no mola no mola Pues mira, aquí estamos, eh, así que espero que me sigáis, que os guste el contenido que voy haciendo, porque voy explicando un poco lo que hago día a día, o si queréis que haga algo en especial, lo podéis dejar escrito abajo en los comentarios, sí, somos pocos, pero vamos creciendo. Muchas gracias a los nuevos suscriptores que os habéis suscrito, esos que os gusta y me alegro, así que vamos a seguir con el día, que el día es muy largo, hace calor, eh, para ser ya casi diciembre, así que vámonos. Gracias a todos. Bueno, hemos terminado lo que viene siendo el paseíto, un buen paseo, la verdad se ha dicho para depurarnos, ¿no?, hacer un poco de ejercicio. Que hay que hacer ejercicio, eh, para los chavales jóvenes hay que hacer ejercicio. Y bueno, espero que os haya gustado un poco las vistas de lo que es la zona de la agricultura y todo esto. Tengo playa, también os lo enseñaré, pero ahora no he ido a la playa, ya iré. Si llegamos a 100 suscriptores, que me baño en el agua, acordaros, acordaros, así que... Uff, estoy cansado ya. Y aquí estamos, pequeños seguidores. Hoy el vídeo ha sido un poco corto, bueno, ha sido del pequeño paseo que he hecho esta mañana, pero bueno, ya va bien para que vayáis viendo, pues, un poco de todo, ¿no?, por donde vivo también y todo. Ahora es de noche ya, estoy aquí en el sofá viendo la tele con Chanel. Mira la Chanel, qué guapa, eh. Y con esto me despido por hoy. Mañana será algo mejor. Estoy cansado, eh. Así que os deseo buenas noches a todos, mis nuevos suscriptores, mis seguidores, los que me seguís. Y a los nuevos, espero que os guste. Y yo y Chanel, ¿y qué es yo y Chanel? Deseamos buenas noches a todos. Hasta mañana. Bye. Bye.